¡Suscríbete al canal! 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 yo puedo con todo venga chuga pepinillo chuga vale 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 perfecto y ahora cojo aquí me voy a adquirir y pongo otra hamburguesa tiempo que tiempo va aquí y bien que bien que estoy un fenómeno en esto de las hamburguesas un fenómeno vamos es que nadie una vuelta vuelta y esto todavía le queda un poquito el baile de la hamburguesa es necesario vale cuando ustedes vayan a comer una hamburguesa es necesario que hagáis el baile o que reseguís al dios hamburguesa eso es así vuelta vale 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 esto ya está hecho ya está flama 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 además son hamburguesas muy parecidas bueno estas dos las dos niñas le han puesto queso el viejo no el viejo no ha puesto queso aquí una hamburguesa dos hamburguesas esto que le queda le queda un poquito así que voy a hacer la primera corriendo aquí que más me voy a ir aquí para que no se me pase venga que más que más lechuga pepinillo voy aquí para que no se me pase ojo que técnica pepinillos cebolla tomate y pan vale y esto fuera venga que tengo que preparar la otra venga noventa y ocho guau venga vamos siguiente esta para antes imagina que una me pide sin pan queso lechuga y vale me encanta me encanta porque si no le pongo la hamburguesa como que como del culo sabe se me va enfriar se me va enfriar mostaza hay escupa y mostaza hombre y vea vamos a ver siguiente venga aquí a mí me pueden venir 10 20 que esto está 88 bueno bueno a la peni no le ha gustado mucho a la peni no le ha gustado mucho es que lo que pasa que ya se la comió un poquito fría y claro al abuelo este que se comen lo que sea a ver así se la come cebolla mayonesa mayonesa y pan mierda no puedo poner pan bien me va a bajar por el pan 88 bueno no está mal no toma de hecho tres hamburguesas a la vez todo así no todo en esta vida se puede a día 2 mira no está mal he ganado mucho dinerito y demás el juego la verdad que muchas gracias a los que me lo aconsejaste es súper divertido y os lo aconsejo pondré aquí en la descripción un enlace uno de los enlaces en los cual podéis jugar al juego vamos si no ponéis en google papas burguería y listo así que nada adiós un besito adiós y eso es recordar darle like y esas cosas y poner en los comentarios un in una receta de hamburguesa con mole que os guste adiós yo quiero mucho a todos a todos los mi alma que me apoyan cada día sí 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 quiero mucho a todos sí 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 sí